Me llaman y me llaman con dolor ¿De ser estás bien? Les digo a las mami no se preocupe por este cabrón Los demás no me interesan Me siento halagado pero no quiero palabras que no vengan más allá de mi conciencia A mi mejor amigo, el de ser no está solo Ya me cuesta tanto explicarles sobre la vida porque todos son autónomos Y si pido que me pasa diario en el quirófano Volví, lo bailo, coricé Voy a mi paciente cuando escucho la rima de este fenómeno Los gobiernos, el mundo africido, sin comida, sin techo Mientras ellos se enriqueciendo